Hoy se han entregado los premios Corazón de Oro, los mejores intérpretes de la música pop española. Han estado recogiendo el corazón, entre otros, Diego El Cigala. No te puedo comprender, hay corazón loco. No te puedo comprender, y ella tampoco. El Corazón de Oro al mejor artista pop latino ha sido para Alejandro Sán. Cállate y no comas tanto, o te saldrás del televisor cuando te metes en el agua. Hay un tsunami en el Japón. Si es que no como caliente, desde que tengo uso de razón. Quiero lentejas con tocino y te metes el pepino por donde me eche yo. También ha sido importante un premio ESEQUO para Estopa, ESEQUO. Esto pa' ti y esto pa' mí. Muy esperada por todos ha sido también La Vuelta de Rafael. Quien también recogió su galardón fue María Isabel con Antes Muerta que Sencilla. Vamos a verlo. Antes Muerta que Sencilla. Antes Muerta que Sencilla. Antes Muerta que Sencilla. Antes Muerta que Sencilla. Antes Sencilla. Antes Sencilla. Y hasta aquí, corazones, el programa de hoy. Nos veremos mañana, eso sí, a la misma hora. Cuando quieras, Carmen. Gracias.